Música Siempre podemos ser niños otra vez La explanada de las trivelas del Parque de la Moralla fue escenario del Festival Familiar del Juego una iniciativa liderada por nuestro programa Renuévate con Lima Muy bueno pues para distraernos, para atraer acá a los niños a que participen un poco, a veces estamos en casa y todos interesados entonces sacarlo por acá es una buena idea Para todas las mamitas, invitarles a participar de las actividades que organiza la municipalidad para que se diviertan con papás y niños, toda la familia Niños y adultos de todas las edades se sumaron y participaron del taller de cajón, sesiones de lectura, clases de baile, entre otras actividades gratuitas Nosotros representamos al Babel de Rosita que es una iniciativa que promueve el derecho al juego en espacios públicos y hoy en día a través del programa Renuévate con Lima y a través de la Municipalidad de Lima estamos organizando el Festival del Juego en Familia justo que es el objetivo principal del Babel de Rosita que es un espacio que siempre trata de promover el derecho al juego para adultos, adolescentes, niños, todo tipo de gente para que todos puedan participar Lenka, una vecina de Magdalena, nos contaba que este programa le ha recordado épocas de su niñez cuando saltaba a la soga O como Saúl, natal de Huánuco, quien fue de visita con su familia y se encontró con esta feria que lo ayudó a disfrutar de una tarde amena y sana diversión Nos vemos en una próxima edición